Bienvenidos a una nueva edición de Klage Mauer TV en español, hoy con el tema La ambición por la ganancia, la invención de nuevas enfermedades. El periódico alemán de los médicos informó ya en el año 2002 que la ganancia provechosa y la competencia en la higiene pública obligan a medidas drásticas, abriendo nuevos mercados. El objetivo tiene que ser la transformación de todos los sanos en enfermos. Como puede suceder eso, lo demuestra por ejemplo la quinta edición planeada del DSM, Manual de Diagnósticos y Estadística de Alteraciones Psíquicas. El registro actualizado de todas las enfermedades mentales en tratamiento deberá aparecer en la primavera del 2013. Las modificaciones previstas en la definición de los criterios de diagnosis podrían enfermar millones de personas. Los límites fluyen a una persona introvertida, entonces se le puede diagnosticar como personalidad esquizofrénica. El tímido, si se diera el caso, recibe la etiqueta fobia social, etc. Una posibilidad nueva y agravante también es de hacer un diagnóstico sin tener síntomas claros. El síndrome riesgo-psicosis es un ejemplo de tal manía nueva. El abuso está abierto con las puertas de par en par cuando la ambición de los médicos por la ganancia animan a crear nuevas enfermedades para luego tratarlas con medicamentos costosos. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en una nueva edición de Klagemauer TV en español.